es que como como dicen que le toca le toca pero ahorita gracias a dios a ninguno ajá y ojalá y así sigamos bueno chicas están ready esperenme me acomodo ahí está chicas están listas no ves si estas bichas vienen bien concentradas que a la cámara ni balón ni ha parado están nerviosas están nerviosas no 50 dólares vamos que gana la mejor la cámara que es el lado de la policía hoy si ese lado fue lo que más precisa vamos a ver aquí un poquito para ver bien hoy si bueno chicas a la cuenta de 1 2 1 2 3 vámonos pero jamás vamos que viene con todo la norma viene con todo se cayó si cayó fuerte mire la joana dale dale mire la joana que le dio de ahí vamos camas viene la joana viene ahí viene pere 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 solo se cayó la norma tiene manos quebradas es cierto pere 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 lo siento que pasa que pasa que pasa se cayó se cayó no si es que le debe haber entrado mucho polvo también es que lo que pasa es que te hubo con la cabeza ah yo ahí si tragué no hombre pero tocaste tocaste si cama y lo que yo le venia diciendo por el momento ninguna caída para que hablamos no para que hablamos don joni si si se no pero quiero ir quiero ir es que cama no es que si no pero es que eso es lo que friega me esto porque cuando la otra está igual todas están iguales es que parado tiene que venir no cama parada parado es mentira uno sabe por qué porque cuando uno viene parada el timón de un solo se le va para arriba para abajo perdón todas están iguales todas absolutamente todas es verdad no sirve todo lo que es cierto estas bicicletas las han agarrado como quieren viejos para los bichitos los bichitos yo ni veo nada aquí si si es que es que si es que si es que si es que si agüita le habían dado siempre me cae una caída así siempre siempre me caí de panza el aire me sacaba pero es que me recuperé rápido siempre cae el normal siempre lo que dijo usted que no se hagan puño todo venganse los que no están haciendo nada por fin solo dejen a una dos solo falta la la vi la chiclín la vi la chiclín y se desmayó se desvaneció se desvaneció se desvaneció se desvaneció que aquí no veo nada fue el reflejo ni el manubrio que dio vuelta ella se desvaneció se desvaneció la bicicleta no le falló cuando el primer estado no ve en ningún momento ahí no había ni curva ella se tiró ella puso el pie y se perdió el control y cayó y la bicicleta le pasó yo asenté es que si yo tope el dedo según veo como tiene el golpe es lo mismo aquella vez que le agarran lo del radiador el radiador el radiador el radiador que le entre porque esta bicho tiene ganas de entrarle no pero ahorita como ando no acaba pero ahorita ahorita si llego ahorita con todo el polvo que esta entregado ando en los braques se desvaneció un desvanecimiento fue normal cuela los labios de radiador hasta los labios la la chicle esta red esta bien esta segura que quiere continuar si no la alejandra quiere seguir por 50 dólares entonces pues que te detiene que te detiene si es por miedo ahí está la alejandra si yo le vas a dar eso ¡Eso! ¡No te caigas! ¡Pues sí! ¡Ya sí les voy a dar! ¡Mira esto no me voy a dar! ¡Abi, tú le vas a dar! ¿Tú le vas a dar? ¡Diga que no! ¡Le entro! ¡Ya, ya, ya! ¡Respira! ¡Sí, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Todavía escucha borroso! ¡No, ya, ya, ya! ¡Ya lo metes! ¡Ya lo metes! ¡Ya lo metes! ¡Escuchalo para escuchar borroso! ¡Ya la metes! ¡Escucha borroso, pero... ¡Ah, ya, ya! ¡Está bien! ¡Dice que cual window la activamos! ¡No sabe ahorita! ¡Reiniciá la orden! ¡El once! ¡El once! ¡El once! ¡Es que le instalaron la mato! ¡Es que está fallando el cual! ¡Me lo hicieron! ¡Mira! ¡Incertarle la memoria ya! Bueno, vamos a hacer la pregunta a la ABI. ABI, ¿continúa o se retira? Porque si usted retira, aquí está la de donde le quiere entrar. ¿Ya vio lo que le puede pasar? Es que cuando uno cae, son caeritos, es normal de uno de niño chico. No, normal, más normal que nadie. Hasta los dientes ha quebrado uno de pequeño en una bicicleta. Dice que mucha sensibilidad tiene el Windows 10. Muchos errores. Muchos errores. Hay que corregirlos con las autorizaciones. Ahora, más no es bueno para las compu. Fallo del sistema. No tiene memoria ronda. Errores, 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 errores. Bueno, entonces, ABI. Y esta la... 50 dólares. Una mano, un brazo, un pie, lo que sea. Pero también recuerde que hay 50 dólares en juego. Si yo que tengo frenado la toscata, no va a pasar vos. Es cierto. ¡De lo mismo! ¡Segura! ¿Qué dicen ustedes si lo cambiamos de primer lugar para que el segundo también se esfuerce? Le damos los 15 dólares 35. Sí. También a los que perdimos. Vale la pena. Todos se han esforzado. Yo lo voy a intentar. También a los que perdimos. También a los que perdimos. Y a los que perdimos, no. No para ronda, no para nada. Sí, es que sí, no se me ha esforzado. Y para quien anda también la cámara, mire. Viera mi brazo, comando. ¿Quieren verme, chicos? ¿Quieren ver esta vergüenza? ¡No, no! ¡No! Alejandro, que ha visto en la primera, hace una camisa de bicicleta. Es cierto. Escucha borroso. Vaya, vaya, vaya. Voy a ver. Vaya, pay. Vaya. Mira, ve el sistema. No soporta el onza. 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 Es que es muy pequeña la memoria. Para ver que tiene. Yo agua quiero, fíjense. Ey, mire, no se han fijado que con este calorcito y este lámpo a los ojos, el agua traga uno. Sí. Y polvo. Bueno, continuemos, pues. ¿Y dónde está la troca? Hasta allá está. Ay, Dios mío, la troca. Cama, no lo hubiera traído. Nosotros somos VIP. Pero por ser VIP, nos llevamos la mejor. Llevamos la mejor. ¿Cómo se dice? El mejor trago amargo. ¿Qué es un montón de polvo? Qué rico está este polvo para caminar. Pues la. Sí, miren, me enterrado. Dejo unas patas. ¿Quién? Ah. ¿Puede venir bien suco? Ah. 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 Para que no se empolve mucho, para que no se queme cuando caiga. Sale mejor bañarlo. Bañar. La última. La última carrera. Bonito. Todo ya. Vamos. Está tan caliente. Uff. Bichos quieren. Una bicicleta y no la cambien, pues. Quiero. Es que también está fregada. Ya, ya. Está fregada. Ustedes ahora hay que venderme de polvo. Ya que ya no voy a pasar a ninguna. Va a prestar los otros, los otros, los otros juegos. Los otros juegos. Sí. Ay. Y. Ah. El de, el de volado. ¿En medio? Dale. No, aquí más. Dale. Ahora también. Uff. Cámara la podía dejar en la sombrilla. No reportemos. Ay. Pues sí, ¿qué le iba a decir? Ah. El de, el de, el de, el del tesoro escondido ese va a estar poniendo el polvo. El de, el del tesoro escondido. Ves y no te vayas a caer, bichos. No, dale. Sí, sí, sí. Vale, pues no respondemos. Si se cae, ¿qué le vamos grabando? Ay. El del tesoro escondido, quiero. Dale, dale. ¿Cómo, Dale? ¿Cómo venía ese reto? Dale, ¿cómo venía ese reto? Yo me voy a caer por meterte balas. No, no. Estás asamantado. Hasta que veamos allá, te vas a grabar. No, no, no. Sí, sí. ¡No, no, no! Es que venía suave. Porque venía por... Uy, venía por ahí. ¿Qué pasó? Dale, dale. ¿Estás listo, chicos? Oiga, está, 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 está. La otra, la otra. ¿Cuál otra, bicha? Pero de aquí, que vengan. No, hombre, si van a traer otra bicicleta por acá, no sirve, dicen. Porque es por aquella que está allá, es la única que está. Entonces. No sirve, es por el pedero. Así toca. Allá viene aquí, allá viene aquí, allá viene aquí, allá viene aquí a bicicleta, ve. Esa. Pero es que el de la chicle está buena. No, el de la chicle está buena. Es que el asiento no le sirve. Vamos, chiquibabies. Esa, ocupada. Calma, ya casi va a terminar el video, esperemos. Aquí. Espere, que traiga bien. Ay, Dios, me guarden. Sigue, traga polvo en esto, ve. Ven, ven. Probó lo que estaba apuntando para irme. Le fue algo mal al pobre. Chicas, prepárense, traigan bien, piensen bien dónde van a pasar. Sí. No, mejor esta, porque esta. Ay, Dios. Y esta que tiene. Esta tan grande. Ay, es cierto, es cierto, es cierto. Ay, pero esta está más fiable. Púrele, pues, púrele, 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 púrele. Púrele, púrele, púrele. Púrele, púrele. O sea, con la que sea va a caer, dice. No, no, no la ponemos acá. Púrele, púrele. Ah, cualquiera, sí. Con la que sea va a caer y el púrele. Pues sí. Pues sí, yo sí tiene razón la púrele. Pues sí, yo sí tiene razón la púrele. Solo una. Aquella, agarrame. Ay, no, fríen, ya. Bueno, chiquibabies. No tenemos tiempo. ¿Están listas? Voy a caer. ¿Están listas? Está salada. ¿Eh? ¿Están salados? Ay.